¡Hola a todos chicos! Estamos subiendo un nuevo vídeo Estamos aquí con Lady Gaga, digo, con Sofía También conocida como Lady Gaga ¡Vamos, maravilloso! Y este es un nuevo vídeo Y estas suscripciones Están anuladas Y puedes suscribir a mi canal En otra vida ¿Estás suscribiendo? ¿Estás suscribiendo? Chicos, las suscripciones al canal están totalmente anuladas, así que no os podéis suscribir si sois nuevos Solo podéis suscribiros, o sea, son los que sois antiguos, podéis estar suscritos a este canal, pues lo he decidido hacer así porque somos ya muchos y somos solo un pequeño club selecto el cual puede estar suscrito, y si os suscribís nunca más os podéis suscribir, así que si sois no suscriptores, lo siento mucho, pero tendréis que estar atentos al canal todos los días porque como podréis comprobar, no podéis clicar al botón de suscribirse, así que nada dicho esto, hoy vamos a reaccionar a Peso Pluma, Gavito Ballesteros y Junior H, Lady Gaga Vídeo Oficial Sí, porque al vídeo no oficial ya lo... Al vídeo no oficial, al vídeo de la página en naranja, ya lo reaccionamos así que hoy vamos a reaccionar al vídeo oficial, que yo tenía ganitas ya de decir esto, pues una locura con el vídeo oficial está top 5 en tendencias de vídeos aún ya habiendo salido la canción o sea, una locura Millón y medio de visitas en apenas 19 horitas La gente ha querido entrar a ver mujeres Bueno, igual no hay mujeres Sí, hay Amor, mira de lo que habla Hacemos una apuesta, ¿hay mujeres o no? Habrá de las gold diggers Bueno, ¿qué dijo la gente? Hay mujeres Chicos, dice esto, dejen su like, suscríbanse, es muy importante Ah, no, que no podéis Ah, no, es verdad, pero denle un like Denle un like Vale, chicos Vamos allá, let's go Gabito Ballesteros Pezo pluma No hay mujeres La doble P No hay mujeres Una araña O eran piojos No, es que no era araña Oh Mira Esa chica va a ser prota Esa chica... La del ojo que estaba ahí en plan Ok Cuidado, ¿eh? Qué guapas, madre mía, por favor No es Megan Fox Un poquito de un heredillo tenía Megan Fox, ¿no? No, igual no Bueno No, ni de coña Qué rando, tío Qué mal Me ha de agradecer porque están como en una pasarela Igual no van a ser, ¿eh? Porque yo decía que una de las estas era de esta chica No, hombre, no Así que no Es curioso porque, joder Es un contraste de... Están ahí como en una pasarela de modelos Y luego de repente en un cubo metido, ¿sabes? En plan, los tres Solo disfrutan, solo disfrutan, solo disfrutan Por eso me guardo realmente la chica Sí Por siempre ser bien, por acos a las que navegamos y la volamos ¡Hala, torcudo! Tremendo culo Un culo me voy ¡Hala! Esa, esa, apostamos por esa Pues si es la misma No, es otra ¿Ves? No, por eso me gustó por la primera ¿Sí? Sí Esta a mí no me gustaba tampoco Es que esa es la más guapa, la primera ¡Qué guapo, chaval! Ya te digo Bro, la edición de aquí es espectacular Sí, la verdad Hubo desde arriba Los rayos Mira, mira Bueno, de la mujer está bien Ay, no, me encanta esa perspectiva Yo quiero ir ahí solo para una sesión de fotos Qué buena La canción es muy buena ¿Qué dijo la gente cuando dije que eran gold diggers de lo que estábamos al lado? Pues sinceramente no lo sé Creo que nadie ha comentado sobre eso Luego lo vemos Luego checamos comentarios Pero esto me da la razón Un poco Claro, y ahora ya en plan eligeno, ¿cómo va esto? No, porque son muchas ¿Cómo no se lleven dos cada una? Hombre Bueno, alguno tiene que llevarse una Porque creo que son más cinco Justo son cinco Buah, es la voz mala montón, tío Sí, la verdad que sí Este chico canta muy bien Es que qué guapas, tío Joder, el videoclip es la puta polla, tío, eh Hermano Le dices a los vídeos se va, eh Qué locura, tío Soy yo Ay, qué guapo Es la voz de espía, tío Nah, es buenísimo el videoclip, eh Ay, me gusta y me gusta Lana Animal Instagram Brutal, tío Contrata mi pastel pluma para un videoclip Brutal Bajando el rango O sea, el vídeo es brutal La edición es increíble Mira Nos comenta Richard Sánchez El tema es referente a la vida buena Que solo personas de negocios Se pueden dar como esto De comprar ropas de diseñador Así como también Don Perignon Es una marca de champán Producida por Moet y Chandon Ya O sea, realmente es un poco La buena vida, ¿no? Digamos Claro, o sea, son acompañantes de lujo Es de algunas chicas e influencias de México Que se les acercan a los hombres por solo dinero Pero no suben las cosas a las redes Y ellos se aprovechan de eso Pero a la vez no es dirigida De peso pluma hacia ellas Es un corrido vendido Y es dirigida a Corrido vendido Y es dirigido a influencias que salen con NERKES NERKES Vale Es un poquito eso, ¿no? Bueno, pues vienen a ser acompañantes de lujo Sí, acompañantes de lujo Que no suben las cosas a las redes sociales Pero es que los acompañantes de lujo No suelen hacerlo Bueno, vamos a terminar O sea, no son tanto gold diggers Sino acompañantes de lujo Porque las gold diggers Si los subirían Seguramente Son acompañantes de lujo Que Como ¿Cómo se llama? Bueno Es que lo ¿Qué hace A un influencer Influencer? Pero guapo Ya, ya, ya Brutal El videoclip, ¿eh? ¿La edición? Bob Ha merecido la pena Por favor Denle un 50% A ese editor No sé quién será el editor Pero La leche El videoclip Y La leche Y el polacao Un poco eso, ¿no? O sea Mujeres discretas, digamos ¿No? Que salen con No son discretas Pero relaciones discretas O sea, eso es Son relaciones discretas O sea, ellas no son discretas Bueno, ellas en la cámara Lo que Pero Me refiero Son mujeres Pues acompañantes, ¿no? Que Que no se les ve Con los artistas Para que no hablen, ¿no? A lo mejor De esos artistas Mal, bien Diferente Está saliendo con esta Está con la otra, ¿no? Para que su novia No se enteren Buena idea, igual Quizás No suelen tener Novia la gente Que se va así O sí Bueno, chicos Espero que os haya gustado Dejar en los comentarios Vuestra opinión Sobre el videoclip Sobre la canción Que ya sabéis que tenéis La reacción por primera vez En el canal La podéis buscar O si no Os la dejaré En los primeros links De la descripción Si sois unos vacos de mierda Recordad Que no tenéis No os podéis suscribir, ¿vale? Al canal Así que Intentadlo Porque no vais a poder Y nada Nos vemos Mañana Chao Es el Plaf, tío Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno o dos mundos De una forma drástica Estéis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor De la cultura latina Así que pongo un sobre Que no falta Tu clase impartida Tu patria es vida